Señoras y señores, partido 0-0, primer tiempo en fundo para todos estamos, corre Cariñano... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético de Rafaela! Suave, lentamente sobre el paro izquierdo de Sebastián Saja. Gana Atlético de Rafaela frente a Racing, está en promoción Atlético de Rafaela, con esta victoria la manda al descenso directo a San Lorenzo. Así las cosas por ahora, 37 minutos del primer tiempo, César Cariñano de penal. Esperó que Saja se moviera, apuntó al palo izquierdo. Aquí, en esta toma, vamos a ver cómo frena suavemente su carrera y la pone contra el palo izquierdo. Rafaela gana un partido clave, necesario, cuando se había quedado en el juego y cuando Racing, decíamos, lo tenía controlado. Llegó la jugada del penal y la definición de Cariñano. Plateístas y jugadores de Rafaela, entendieron como yo, por el gesto de Billy Boydich. ¡Viona! ¡Se viene Viona! El uno de la marca de Bob Bailo, Kevin, que le hizo a Valentín, vino al centro y está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Bruno Zucculini solito ingresaba, quedó mano a mano, lo fusiló a Guillermo Zara, cuando está terminando el primer tiempo. En Rafaela, Racing lo empata, gran centro de Viola para Bruno Zucculini, así meteca el pibe. El partido está 1 a 1. Un poco más de justicia en el marcador, por lo que había hecho en la segunda mitad de este primer tiempo, Racing. Viola tirándose hacia la derecha. Por allí ha ganado en algunas ocasiones, y con qué tranquilidad entró Zucculini. Decíamos, la necesidad de que los mediocampistas rompan la línea defensiva de Rafaela, que pasen al ataque para acompañar a Viola. El delantero que se abre por derecha, un mediocampista que se suma al área y empata el partido. Y ahora vuelve todo como entonces, es Atlético de Rafaela, nuevamente complicado en la zona de descenso directo, Cariñano. Falta en ataque sobre Iván Peyud. Por arriba está Matías Martínez, Abeldaño que la busca, Lucas Castro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Gol de Racing, violento rebate de Castro cuando todos pedían quien sabe qué. Estaba atento a la jugada y a los 10 minutos del segundo tiempo Lucas Castro lo hizo, gana la Academia Lo dio vuelta frente a Rafaela Está desorientado Rafaela decíamos Y había empezado a tener preponderancia en el partido Castro Bueno, la desorientación llevó a este desorden en la defensa de un córner Con absoluta libertad Lucas Castro en palma de derecha Y pone la historia 2 a 1 Pero para Racing ahora que en el final del primer tiempo lo empató Y en 10 minutos del segundo lo gana Se viene Atlético con Nico Castro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlético! Alexis Nicolás Castro el flaco entró Rápido el cuadro menor tocando Atlético de Rafaela 2 a 2 el partido que encuentro tenemos Duropó por la alegría de Racing a Alexis Castro lo hizo La jugada que más le gusta a Rafaela El pelotazo largo para que en la puerta del área uno de sus centrodelanteros pueda aguantar el balón Fue en mano de Castro Fue en mano de Castro Se la llevó Alexis Nicolás Castro ¡Gol! 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 Lo tuvo Cariñano y no perdonó Lo está ganando Atlético 3 a 2 Y otra vez se mete en la zona de promoción y lo manda a San Lorenzo Al descenso directo La pelota a las espaldas de Abel Danio Gana Castro Y Cariñano con toda La comodidad de la pelota picando en el área sin marcas Tiene la serenidad de los delanteros De los goleadores Para definir Saja no puede todas Ya había tapado en un par de ocasiones Lo había salvado Racing Terminábamos de decir Que Racing también en este segundo tiempo Se mostraba como desordenado en el fondo Y que cuando Rafaela lo atacaba Encontraba espacio Castro que la vuelve a meter Y una nueva acción Federico González Tapó Saja Federico ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela Federico González Como hace un rato en la primera acción Saja jugándose la vida Pudo En la segunda no Solo no pudo Y Federico González pone el 4 a 2 para Atlético de Rafaela Que se afirma en la zona de promoción por ahora Y está ganando 4 a 2 frente a la academia Es Saja contra el mundo Atrás Racing Con qué soledad González Cabecea primero Después va a buscar el rebote Está solito Realmente el segundo tiempo defensivo de Racing ha sido Un desastre Ha pagado con goles Le han marcado 3 Rafael a cada vez que lo atacó le generó una situación Un equipo Que iba ganando 2 a 1 Y que tenía el partido Para manejarlo con tranquilidad Ante la urgencia de Rafael Y que se ve La urgencia de Rafael La urgencia de Rafael La urgencia de Rafael